Buenos días clase, hoy vamos a aprender ciertos tips que nos van a ayudar bastante al momento de operar con raíces cuadradas en problemas de álgebra. Y antes de entrar en materia vamos a repasar rápidamente unas claves que son muy importantes en el momento de trabajar con cuadrados. Empecemos con los cuadrados perfectos. Estos los tenemos que memorizar, sí o sí hay que memorizarlos. ¿Cuáles son los cuadrados perfectos? Está la raíz cuadrada de 4. ¿Y por qué la raíz cuadrada de 4 es un cuadrado perfecto? Porque tiene una raíz cuadrada exacta, porque sabemos que 2 por 2 es igual a 4. Recuerden que la raíz cuadrada no es otra cosa que la búsqueda de un número que al multiplicarse por sí mismo nos dé lo que tenemos dentro de la raíz. Entonces, en este caso, ¿qué número multiplicado por sí mismo nos da 4? Pues va a ser el 2, ¿cierto? Entonces, raíz cuadrada de 4 va a ser igual a 2. Bueno, otra raíz cuadrada perfecta. Será muy fácil encontrarlas de la siguiente manera. Aumentamos ya a 3 por 3. Ahora a 4 por 4. Ahora a 5 por 5. Ahora 6 por 6. Y así sucesivamente, ¿sí? Con los primeros 10 dígitos podemos estar más o menos seguros, pero es bueno repasarlos, ¿ok? Bueno, entonces, la raíz cuadrada de 4 es perfecta. La raíz cuadrada de 9, obviamente, es perfecta porque es 3. La raíz cuadrada de 16 es perfecta porque es 4, es exacta. La raíz cuadrada de 25, ¿cuál es? 5. La raíz cuadrada de 36, obviamente 6. La raíz cuadrada de 49 va a ser 7. Bueno, ahorita vamos a ver por qué estamos repasando estos cuadrados perfectos. Van a haber ocasiones en las cuales vamos a vernos obligados a buscar un cuadrado perfecto para poder simplificar una expresión. Déjenme, yo les explico de qué estoy hablando. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 20, ¿sí? Sabemos, pues, que la raíz cuadrada de 20 no va a ser un número exacto, ¿verdad? Porque 4 por 4 es igual a 16 y 5 por 5 es igual a 25, ¿sí? Sabemos que 20 está en algún lugar entre estos dos, el 16 y el 25. Entonces, la raíz cuadrada de 20 va a ser 4 punto algo, ¿verdad? Pero, en este caso, hay otras estrategias que podemos hacer. Podemos convertir el 20 en un número que tiene dos factores y uno de esos dos factores va a ser un cuadrado perfecto. Por ejemplo, el 20 lo podemos fragmentar en 4 por 5, ¿cierto? Y 4 es un cuadrado perfecto. Entonces, si le sacamos la raíz cuadrada a 4, nos va a dar 2 y simplemente nos queda raíz de 5. Entonces, la raíz cuadrada de 20 va a ser igual a 2 raíz cuadrada de 5. ¿Sí? Bueno, hagamos otro pequeño ejercicio. Supongamos que tenemos, vamos a hacerlo aquí en este ladito, que tenemos, no sé, 32, raíz cuadrada de 32. De nuevo, la raíz cuadrada de 32 no va a ser exacta, ¿sí? Porque el que sigue ya hacia arriba sería 6 por 6, 36. Entonces, va a ser un número entre 5 y 6, no es exacta. Pero, podemos, tal vez, fragmentar el 32 entre dos números, el cual uno de ellos sea una raíz, tenga una raíz cuadrada exacta. ¿Cuál podrá ser? El 32 lo podemos partir entre, digamos, 16 multiplicado 2, ¿cierto? Porque 16 por 2 es 32 y sabemos que este 16 tiene un cuadrado perfecto, ¿sí? Entonces, la raíz cuadrada de 32 va a ser igual a 4, ¿sí? Este se sale porque la raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces, ya este lo sacamos y adentro simplemente nos queda raíz cuadrada de 2. Bueno, estos son dos ejemplos que te muestran lo importante que es manejar el concepto de los cuadrados perfectos y lo fácil que es utilizar ese concepto cuando estamos operando dentro de radicales. Una forma frecuente en la cual puedes ver radicales o operaciones con radicales en preguntas de álgebra son los cuadrados de binomios que tienen radicales. Vamos primero a ver qué es el cuadrado de un binomio. Dice que los cuadrados de los binomios con radicales son expresiones de la forma a más b a la 2 o a menos b a la 2, donde la a o la b pueden contener radicales o ambos pueden tener radicales. Y el desarrollo de esas expresiones sigue el mismo desarrollo convencional de estos binomios, ¿sí? Esto cuando yo estudiaba en mi high school lo llamábamos productos notables y esto es la suma de un cuadrado y la suma de un cuadrado se llama o se resuelve por el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿sí? El primero es a y el segundo término es b, entonces es el primer término al cuadrado más dos veces el primero por el segundo, por eso está aquí a multiplicando la b, más el segundo que es b al cuadrado también. Y cuando es una resta, ¿qué pasa? Pues va a haber una pequeña variación, digamos que aquí tenemos a menos b a la 2, entonces si tú sigues tu intuición vas a saber que va a ser el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo, dos veces el primero que es a por el segundo que es b, más el segundo al cuadrado, b al cuadrado, ¿ok? Lo único que cambia si pasamos de suma a resta es el signo del término de la mitad, es lo único que cambia, el resto queda igual, ¿ok? Entonces vamos a ver algunos pequeños ejemplos. Bueno, este problema lo voy a resolver de las dos maneras, como producto notable y voy a también hacerlo de la forma larga, entonces primero lo voy a hacer de la forma larga, ¿ok? Entonces la forma larga, si tenemos raíz cuadrada de 2 más 3 al cuadrado, esto es lo mismo que tener raíz cuadrada de 2 más 3 que multiplica a raíz cuadrada de 2 más 3, ¿cierto? Eso es exactamente lo que significa. Y podemos aplicar la propiedad distributiva, el primer término me voy a multiplicar este primero y este segundo, y ese segundo término me multiplica aquí este primero y este segundo, igual que como hemos venido haciendo en ejercicios anteriores. Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces quedaría la raíz cuadrada de 2 que multiplica a la raíz cuadrada de 2. Ahora, la raíz cuadrada de 2 que multiplica a 3 sería 3 raíz cuadrada de 2. Ahora vamos con este segundo término. 3 que multiplica raíz cuadrada de 2 da eso, 3 raíz cuadrada de 2. ¿Y cuánto es 3 por 3? 9, ¿cierto? Ahora vamos a... ¡Oh! Miren esta operación que tenemos acá tan interesante. ¿Cuánto es raíz cuadrada de 2 multiplicado a raíz cuadrada de 2? Es raíz cuadrada de 2 al cuadrado. El resto lo dejamos igual. 3 raíz cuadrada de 2 más 3 raíz cuadrada de 2 más 9. Bueno, ahora, ¿qué nos queda? Nos queda que observamos, perdón, que este exponente de 2 nos puede cancelar esta raíz cuadrada y tenemos dos términos semejantes. Tenemos dos términos que tienen la raíz de 2, ¿sí? Entonces podemos reducir estos dos términos que tienen esa raíz de 2 allí. Entonces, como se cancela esta primera raíz cuadrada con el exponente, solo me queda el 2. Este cancela este, solo me queda el 2 más... ¿cuánto es 3 raíz de 2 más 3 raíz de 2? Se suman los coeficientes. Es como si fuera 3x más 3x. Aquí es igual 3x más 3x. Es igual a 6x, ¿sí? Pero en lugar de x, aquí tenemos raíz de 2. Entonces sería 6 raíz de 2 más 9. Podemos seguir reduciendo a términos semejantes y simplemente hacer esta suma. ¿Cuánto es 2 más 9? Es 11. Entonces esto lo podemos expresar como 6 raíz cuadrada de 2 más 11. Bueno, ese es el método largo. Ahora, en forma de producto notable, ¿cómo nos quedaría? Háganlo aquí en un ladito con otro color para no confundirnos. Entonces, recuerden, la canción dice el primero al cuadrado, como es una suma, más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces vamos a ver cómo queda la canción. El primero al cuadrado, ¿cuánto es raíz cuadrada de 2 a la 2? Se cancela la raíz cuadrada y nos quedaría simplemente 2 más dos veces el primero por el segundo. Entonces, dos veces el primero por el segundo sería dos veces, que multiplica raíz de 2, que multiplica a 3, más el segundo al cuadrado. ¿Cuánto es el segundo al cuadrado? Es 3 al cuadrado, que es 3 por 3, 9. Bueno, entonces aquí podemos operar este y este, ¿cierto? El 2 y el 3 se pueden multiplicar, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto nos da 2 multiplicado 3? Entonces, nos da 6, nos queda la raíz cuadrada de 2 y aquí más 9. No nos podemos olvidar, pues, de los últimos términos. ¿Y cuánto nos da 2 más 9? Nos da 11. Por nomenclatura, a mí siempre me gusta dejar primero el radical adelante, sería entonces 6 raíz cuadrada de 2 más 11. Nos dio exactamente lo mismo y es mucho más rápido. Lo único que tienes que hacer es aprenderte la canción. El primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Apréndete esa canción y te vas a ahorrar estos pasos. Esto, esto y vas a llegar directamente a este. Bueno, hagamos más ejemplos para que practiquemos. Bueno, y antes de seguir, no olvides suscribirte. Si quieres ver el próximo video, recuerda activar la campana de notificaciones. Este es un canal pequeño y el algoritmo no te va a traer mi próximo video si no activas las notificaciones. El algoritmo de YouTube siempre va a favorecer canales grandes, no un canal pequeño como el nuestro, ¿ok? Bueno, este ejemplo lo voy a hacer siguiendo la canción, ¿sí? No voy a hacer el método largo, sino el método directo. Bueno, entonces, el primero al cuadrado, recuerden que como aquí hay una resta, sería menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces empecemos. El primero al cuadrado es dos raíz cuadrada de tres al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y ahora simplemente resolvemos las matemáticas que nos quedan. A ver, cambiamos el color. Este cuadrado me cancela esta raíz, ¿cierto? Pero el cuadrado no afecta solamente a este término, sino que también afecta al dos. Entonces, a pesar de que el cuadrado me puede cancelar la raíz, tengo que de todas maneras pasar el dos al cuadrado. Entonces el dos al cuadrado es cuatro, que multiplica a tres. Sí sabes por qué, ¿verdad? Porque la raíz cuadrada me la canceló el cuadrado, ¿sí? Entonces solo me queda el tres que tenía adentro. Entonces, dos al cuadrado, que es cuatro, que multiplica a tres. Bueno, sigamos. Menos dos veces el primero por el segundo. Entonces empecemos a multiplicar coeficientes. El dos me puede multiplicar a este dos y me puede multiplicar a este cuatro. Entonces, me va a quedar dos por dos, cuatro, por cuatro, dieciséis. Y nos queda el radical, que no hicimos nada con él. Más el segundo al cuadrado. ¿Cuánto es cuatro al cuadrado? Es dieciséis. Bueno, sigamos. ¿Cuánto es cuatro por tres? Es doce. Menos dieciséis raíz de tres, más dieciséis. ¿Cuánto es doce más dieciséis? Lo haces en la mente, eso te va a dar veintiocho. Entonces te va a quedar menos dieciséis raíz de tres, más veintiocho. Ese sería el resultado. Y no olvides que esto también lo pueden mostrar al revés. Poner el veintiocho adelante, menos dieciséis raíz de tres. Ambas respuestas son correctas. Ambas respuestas son correctas. Es dependiendo de las opciones, cómo te las organizen cuando estés presentando el examen. ¿Ok? Bueno, en este tercer ejemplo tenemos dos radicales elevados al cuadrado en una suma. Vamos a ver entonces cómo nos va a quedar. Yo lo escribo acá. Raíz cuadrada de cinco más raíz cuadrada de dos al cuadrado. Entonces, la raíz cuadrada de cinco a la dos, eso queda algo como así. Raíz cuadrada de cinco a la dos. Más dos veces el primero por el segundo, dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. El segundo es raíz cuadrada de dos a la dos. Entonces, como vimos en ejercicios anteriores, este dos me cancela la raíz cuadrada y este dos me cancela esta raíz cuadrada. Entonces, ¿cómo nos queda? Aquí solo, adelante, solo nos queda el cinco más dos que multiplica a raíz de cinco por raíz de dos más dos. Podemos simplificar, ¿cierto? Vamos a simplificar el cinco y el dos, entonces nos va a quedar siete. Siete más dos raíz cuadrada de cinco raíz cuadrada de dos. Tener raíz cuadrada de cinco por raíz cuadrada de dos es lo mismo que tener raíz cuadrada de cinco por dos. ¿Y cuánto es cinco por dos? Cinco por dos es diez. Entonces, el resultado final va a ser siete que luego suma a dos raíz cuadrada de diez. ¿Ok? Perfecto. Bueno, entonces la invitación es a que pares el video y lo trates de hacer de forma independiente con papel y lápiz. Vamos de forma rápida a desarrollar este cuadrado. Entonces, es el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, el primero al cuadrado, que es tres raíz de siete al cuadrado menos, ¿cierto? Porque aquí es un menos, entonces aquí también es menos, dos veces el primero por el segundo. ¿Sí es que es tan sencillo? Más el segundo al cuadrado, ¿cierto? Que sería raíz de seis al cuadrado. Bueno, entonces ahora miremos qué va a pasar. Tenemos este término elevado al cuadrado. Tres al cuadrado es tres por tres, nueve. Y este cuadrado me va a colocar, que puedo cancelar, esta raíz de siete. Entonces me queda nueve que multiplica el siete. Menos. El dos puede multiplicar este coeficiente. Aquí no hay coeficiente, es uno, entonces lo ignoramos. Pero este dos me puede multiplicar a este tres, que sería seis. Y nos quedaría simplemente raíz de siete por raíz de seis. Más. Aquí no hay coeficientes al frente de la raíz, entonces simplemente nos preocupamos por el radical y el exponente que se cancelan. Quedaría seis. Bueno. Entonces simplifiquemos. Nueve por siete. Aquí es igual a sesenta y tres. Menos. Seis que multiplica. Esto lo podemos colocar en el mismo radical. Siete por seis. Y nos queda aquí más seis. Este seis lo podemos sumar con este sesenta y tres, ¿verdad? Porque son dos números que están solitos. Entonces sesenta y tres más seis. Eso nos va a dar sesenta y nueve. Menos seis. Raíz cuadrada de qué? ¿Cuánto es siete por seis? Cuarenta y dos. Esta es nuestra respuesta. Sesenta y nueve menos seis. Raíz cuadrada de cuarenta y dos. Bueno, y este último ejemplo, ya para terminar, entonces nos va a quedar. Tenemos este binomio al cuadrado, dos más raíz cuadrada de tres al cuadrado. Entonces es el primero al cuadrado, sería dos al cuadrado, más dos veces el primero, que es dos, por el segundo, que es raíz de tres, más el segundo al cuadrado, que es raíz de tres al cuadrado. Bueno, entonces ahora miremos qué operaciones nos están quedando. Nos queda que dos al cuadrado, ¿a qué es igual? Dos por dos es cuatro. Este dos me multiplica a este dos. Me va a quedar cuatro raíz de tres. Y aquí, ¿qué nos queda al final? Pues sabemos ya, lo hemos visto ya hasta el cansancio, que este exponente me va a cancelar este radical. Simplemente nos va a quedar el tres. Y este cuatro y este tres se pueden reducir o simplificar. Simplemente hacemos la suma, que está ahí propuesta. Cuatro más tres es siete. Y nos queda más cuatro raíz de tres. Sencillo. Bueno, no olvides, tienes que seguir practicando. Esto solamente es cuestión de práctica. Yo sé que los radicales, las raíces cuadradas son intimidantes, pero si sigues practicando, te va a ir súper bien. Y estos son problemas de dificultad de media a alta. Es probable que si te encuentras un problema de esos, no te encuentres dos. Entonces, no te estreses tampoco demasiado. Trata de hacer lo que más puedas. Pero al final, los ejercicios fáciles valen lo mismo que los ejercicios difíciles cuando estás presentando tu examen. Mucha suerte.